de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales del Rosario y Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional de Litoral. Investigadora de la Carrera de Investigador Científico en la Universidad Nacional de Rosario, profesora honoraria de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, directora de la Maestría de Derecho Privado de la misma facultad, docente en carreras de posgrado de varias universidades del país y algunas de extranjero y participa publicando sus trabajos en obras jurídicas, colectivas y en revistas especializadas. Espero que la disfruten. Muchas gracias. Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Buenas tardes. Y noche nos podemos correr adelante, ¿eh? Todos podemos pasar un poquito más adelante. Podemos tener un problema técnico con el micrófono, pedimos disculpas. Bueno, yo elegí trabajar esta tarde con ustedes el problema de la débilidad jurídica o la vulnerabilidad. Para entender de qué vamos a hablar, vamos a empezar viendo qué es la debilidad y la vulnerabilidad jurídica. Y vamos a trabajarlo en dos temas, como dijo este chico que nos ha presentado. Bueno, vamos a trabajar la debilidad jurídica en la protección de los derechos personalísimos y en la contratación. Yo he sido muchos años profesora de Derecho de Contratos y entonces les voy a hacer, no les voy a enseñar contratos porque no lo aprenderían, es una larga materia, pero sí en algunos contratos, qué cosa hay que tener cuidado para prevenirse de conflictos posteriores. ¿Por qué decimos que trabajamos la protección de los débiles jurídicos en general? ¿Qué entendemos por debilidad o vulnerabilidad? Decimos los adultos mayores son débiles o vulnerables, los niños son débiles o vulnerables. ¿Qué significa debilidad? Si uno busca en el diccionario, el diccionario dice es débil quien carece de energía o de vigor. Nosotros decimos jurídicamente, es débil jurídico quien no puede defender, no tiene energía o vigor porque le faltan conocimientos técnicos para defender sus propios derechos. Hay muchos débiles jurídicos, los consumidores, todos somos consumidores, somos débiles jurídicos. O vulnerables. ¿Quién es un vulnerable? El que puede ser herido o recibir lesiones físicas o morales, lesiones, porque no puede defenderse lo suficientemente. En el mundo jurídico hablamos de la debilidad jurídica o de la vulnerabilidad jurídica. Porque la vulnerabilidad o la debilidad puede ser económica. Hay personas que son débiles o vulnerables porque no tienen recursos económicos para defender sus derechos. El que no puede asistirse con un abogado o no tiene cultura suficiente para detectar cuando están vulnerando sus derechos. Ese puede ser un débil económico. Hay gran debilidad también física. Las personas que tienen discapacidades son vulnerables o débiles físicos. Tienen vulnerabilidad. Tienen vulnerabilidad todo el trabajo que hay, inclusive los tratados internacionales, en protección de las personas con discapacidad. Son herramientas que el mundo jurídico va creando en protección de los vulnerables. Hay, por supuesto, discapacidades, vulnerabilidades mentales. Ustedes habrán escuchado hasta el atasgo que el nuevo Código Civil y las nuevas leyes tienen un régimen especial para la protección de las personas con deficiencias o discapacidades mentales. Son herramientas que vamos construyendo para la protección de los más débiles. Hay debilidades políticas. Evidentemente, no todas las personas tienen, no todos los grupos humanos tienen la misma fortaleza política para discutir programas de gobierno. Hay, por supuesto, debilidades en el seno de las familias. En el seno de las familias hay más débiles y más poderosos. En este momento no sabemos quién es más débil, si el niño o el padre. Yo siempre dije, ¿quién defiende a los niños de sus padres? Y me dicen, ahora tienen que cambiar el discurso. Ahora, ¿quién defiende a los padres de los hijos? Muchos padres le tienen miedo a sus hijos. Es decir, los débiles suelen ser los padres ahora. Y hay, todo esto puede generar una debilidad jurídica. Esa es la que a nosotros nos interesa, la debilidad jurídica. ¿Hay conciencia de la debilidad y la vulnerabilidad? Siempre en la historia de la humanidad hubo débiles y vulnerables en todos los aspectos que hemos visto. Físicamente, económicamente. Es decir, la historia de la humanidad muestra una enorme debilidad del ser humano. Los seres humanos somos débiles, pero ha habido suficiente conciencia. Durante siglos no hubo tanta conciencia como a mediados del siglo pasado. La idea de que somos vulnerables y necesitamos protección. Esa protección es una novedad del siglo XX y les diría de los últimos 50 años del siglo XX. Antes, por supuesto, estábamos expuestos. El hombre es débil frente a la naturaleza. Somos débiles. ¿Qué somos? La nada frente a la naturaleza. Pero no teníamos conciencia porque yo creo que en gran medida porque el hombre estuvo siempre como sometido a la naturaleza. Como resignado a ser débil. Y en el último tiempo no nos resignamos con las catástrofes. Es decir, no admitimos la debilidad porque la ciencia y la tecnología nos dan tanta fortaleza que podemos vencer todo y entonces nos revelamos frente a las catástrofes. Y la debilidad es, de alguna manera, una miseria humana. Y entonces nos revelamos y entonces buscamos herramientas que nos ayuden a tutelarnos, a protegernos. No admitimos ser dañados. Frente al daño nos revelamos. Cuando, por toda la malidad, la gente se sometía al daño. En la Edad Media se resignaba y era santo el que aguantaba el daño. Bueno, ahora no nos resignamos frente al daño y por eso queremos la protección. Buscamos la protección y la protección jurídica es la que a nosotros nos preocupa. ¿Qué es lo primero? Reconocer la debilidad. Es decir, en el mundo jurídico hemos empezado a reconocer que hay débiles jurídicos. El reconocimiento ya es un paso. Creo que ahí dice, reconocer la vulnerabilidad. Si ustedes miran, en los últimos 50 años empezamos por reconocer la debilidad o la vulnerabilidad de los niños. Los niños, niñas y adolescentes fueron los primeros protegidos. Eran débiles y necesitaban protección. Y así fuimos buscando, un poco antes, la vulnerabilidad del trabajador. Por la vulnerabilidad del trabajador surgió el derecho del trabajo. El derecho del trabajo surgió para que los trabajadores individuales, unidos en sindicatos, se defendieran de la fuerza de la patronal. Luego vimos que los trabajadores ya sindicalizados a veces son más fuertes que la patronal y nos preocupamos de los consumidores. Protegimos a los consumidores. En el último tiempo venimos trabajando, y él ya es la muestra, tratando de proteger la debilidad o vulnerabilidad jurídica de los adultos mayores. Este largo curso que ustedes están siguiendo, la mayoría, es eso. Ver cómo el mundo jurídico se ha preocupado en encontrar instrumentos para la protección. En realidad, las conferencias que ustedes han venido teniendo, les han venido mostrando cómo el mundo jurídico va buscando instrumentos que a veces son muy eficaces, a veces no lo son, a veces son buenos pero no se aplican suficientemente. Esto es el problema de la protección del adulto mayor ahora, de la debilidad jurídica en general. Fíjense, la manera mayor en el mundo jurídico de proteger algo es garantizarlo en la constitución nacional. Es decir, la pirámide, lo más importante en el mundo jurídico es la constitución nacional de un país. Hay países que tienen protegida la debilidad jurídica en la constitución nacional. Por ejemplo, Colombia, el artículo 13 de la constitución política de Colombia, les puede decir que todos los hombres son libres e iguales, finalmente dice, el Estado debe proteger a aquellas personas que por su debilidad física, mental, económica, necesitan la protección del Estado. De una cláusula constitucional. Nosotros no tenemos esto en la constitución nacional, pero sí lo tenemos muy detalladamente en los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Fíjense que el Código Civil y Comercial, que les deben haber mencionado ya en el curso, o no, que es nuevo, que nos dije desde 2015, en el artículo primero, dice, todos los casos que se rigen por este código, es decir, toda la vida de la gente que está metida dentro del Código Civil y Comercial, toda esa vida, se tiene que juzgar de acuerdo a la Constitución, los tratados de derechos humanos y este código. Es decir, esto es reconocer que la debilidad jurídica y la protección de las personas está ahora en primer lugar. Vamos con la tecnología. Sí, sí, aparece la tecnología. Bueno, nos entretenemos viendo cómo se arma eso y seguimos. En realidad, yo les dije, vamos a mirar dos aspectos de la protección de la debilidad jurídica. Por un lado, el aspecto no patrimonial, no económico, que es la protección de los derechos personalísimos. Los derechos personalísimos son esos derechos innatos vitalicios que tiene todo ser humano por el hecho de ser humano que son la versión del derecho civil de los derechos humanos del derecho público. En el derecho público, en el derecho constitucional, se llaman derechos humanos, en el derecho civil las llamamos derechos personalísimos. Estos derechos personalísimos los tenemos ahora como un gran adelanto, los tenemos regulados detalladamente en el Código Civil y Comercial. No teníamos el Código de Trisaje del siglo XIX. Ya anda y todo. Miren. ¿Qué tengo de tener? Ustedes se escuchan mejor ahora. Bueno, les decía, los derechos personalísimos son una novedad increíble en el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque el Código del siglo XIX de Pérez Sartre, que ustedes habrán sentido alguna vez nombrar, ese código trataba toda la vida de las personas, pero, salvo en el derecho de familia, todo lo demás se ocupaba del patrimonio, es decir, de las cuestiones económicas de las personas, pero no había un capítulo específico para la protección de estos derechos que son inherentes a la persona. Ahora los tenemos expresamente regulados en diez artículos en un capítulo muy importante del primer libro del Código cuando habla de la persona. Los artículos 51 a 61 están dedicados a los derechos personalísimos. y regulan muchas cuestiones vinculadas con esos derechos. Rápidamente, porque no es nuestro tema, ¿cómo se clasifican estos derechos? Por un lado están los derechos del sector físico y ahí está el derecho de la persona sobre su propio cuerpo, el derecho de la persona sobre sus partes renovables, el derecho que la persona tiene sobre la sangre, sobre el cabello, sobre el material genético, es un derecho personalísimo que tenemos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros órganos, y los órganos y el cuerpo humano están fuera del comercio, no se pueden vender, no se pueden comprar, no se pueden comercializar. Por eso la sangre no se vende, el material genético no se vende, ni se compra, ni se dona. Estos son los derechos personalísimos sobre el propio cuerpo, sector físico. Y hay otro grupo de derechos que son los que llamamos del sector espiritual. ¿Cuáles están allí? El derecho a la libertad, a la privacidad, a la identidad, el derecho al honor, el derecho a la imagen. no tiene que ver con el cuerpo, sino con esas otras regiones de nuestra personalidad que también necesitan protección especial. Nosotros vamos a trabajar tres derechos que a mí me parece se vulneran mucho en los adultos mayores, que son, en primer lugar, el derecho a la libertad y a la dignidad. ¿Por qué elijo el derecho a la libertad, el derecho a la privacidad y el derecho a la imagen? Porque son tres derechos personalísimos de los adultos mayores que tenemos que tratar que nos respeten y hacer que se los respeten a los otros. Cuando nosotros vemos que se vulneran estos derechos, tenemos que saber que hay que proteger a los adultos mayores. Porque que seamos personas ancianas no quiere decir que nuestra libertad tiene que estar menguada. Cuando hablo de estos derechos, podría hablar larguísimo tiempo contándoles casos específicos en que estos derechos son vulnerados. Fíjense, lo primero que les pongo es que dice la ley ahora. La ley, el Código Civil, en el artículo 52, dice, la persona humana, cualquiera, pensemos, la persona humana, adulto mayor, lesionada en su intimidad personal o familiar, honra, reputación, imagen o identidad, que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal. El adulto mayor, aunque sea muy anciano y este decrépito, necesita el respeto y la dignidad de la persona humana. Y esto es lo que no se tiene en muchos lugares. Ustedes habrán escuchado que suele haber problemas en los, y han tenido seguramente una conferencia, sobre las instituciones gerontológicas. La dignidad de la persona está en el Código Civil. Puede reclamar, cuando esto llega a grados superláticos, se puede reclamar la tutela, que dice ahí, la prevención o la reparación de los daños. Por supuesto que promover un juicio por daños y perjuicios son cosas muy grandes, pero uno puede y debe saber que hay un artículo del Código que dice, este adulto mayor necesita ser respetado en su dignidad. Lo dice el Código. para cualquier persona y mucho más para el que es débil, el niño y el adulto, que son los dos extremos de la mayor debilidad jurídica. Cuando hablamos del derecho a la libertad personal, en la medida en que la persona pueda manejar su autonomía, tiene derecho a manejarla. Es decir, la familia tiene obligación de respetar. ¿Cuál es el problema que tenemos? Hay un grave problema que no sé si lo han tratado en otras conferencias, que es cuando las personas tienen algún grado de debilidad mental y la familia aprovecha para excluirla de su autonomía y de su libertad. Miren, hay cosas muy perversas. Yo les voy a contar todo a los casos que sé, pero solamente les voy a contar una anécdota. Teníamos un colega que era camarista en Buenos Aires. Cada vez que íbamos a un congreso él hablaba del problema de las intervenciones de las personas con salud mental, enfermas en su salud mental, que no tenían salud mental. Siempre tomaba el tema. Entonces le pregunté ¿por qué tomas siempre ese tema? Yo pensé que tenía un caso familiar o de amistad. No. Me dice estoy enferbolizado con este tema porque como camarista de la capital federal tengo que auditar los sanatorios psiquiátricos, los psiquiátricos públicos y privados. Y lo que vemos es lo que acontece con las personas, sobre todo las personas mayores. las internaban, yo creo que no lo deben hacer más porque ahora la ley se ha modificado, los internaban en los fines de semana con un certificado médico falsificado, trucho, dado por un médico sin vergüenza y una vez que los internaban llenos de medicamentación, cuando el juez iba a ver la internación el día lunes, el paciente era un paciente para estar internado pero era que estaba sometido a una medicación infernal. ¿Por qué detrás del patrimonio? Para declararlo incapaz para poder manejarle el patrimonio. Es gravísimo, es gravísimo. Todo lo que yo les voy a decir lo que subyace en el fondo es que tenemos que protegernos y proteger a otros adultos mayores de los familiares que a veces son familiares con problemas de deshonestidad grave y de lo que se denomina la captación de la voluntad. Hay gente especialmente dedicada a captar la voluntad de los adultos mayores con lentamente el amigo el amigo el amigo y va la familia y van captando la voluntad del adulto mayor y luego le hacen firmar los contratos que yo les voy a decir y después viene el problema de mostrar que ese contrato fue suscrito con la captación de la voluntad es decir que la persona no tenía discernimiento intención y voluntad libres esto estas cosas suceden y de esto tenemos que protegernos y proteger a los otros adultos por un lado entonces el derecho a la autonomía y a la libertad sabemos que lo tenemos inclusive consagrado pero tenemos el derecho a la imagen el derecho a la imagen yo les diría es el derecho más violado que tenemos en este momento a mí me están vulnerando mi derecho a la imagen porque pusieron la cámara para filmarme y no me preguntaron si quería ser filmada herida te pongo en falta al camarógrafo que anda por ahí los ponemos en falta nadie tiene derecho a captar nuestra imagen a nuestra imagen no hay derecho a que capten nuestra imagen sin nuestro consentimiento hay excepciones hay excepciones ¿qué pasa con los adultos mayores? que miren anécdotas un día voy a dar una conferencia con un médico y el médico tenía un hermoso video grabado en un genotocomio y había grabado a todos los viejitos del genotocomio en cualquier situación los mostraba porque estaba mostrando estaba exhibiendo los ejemplos de lo que él quería hacer es que le habría pedido consentimiento a cada uno de esos adultos mayores para mostrarlos algunos con ya una imagen de vida no hay derecho pero a la gente no le preocupa al contrario le encanta porque ahora hay que estar en la televisión cuando yo veo que van las cámaras y enfocan a una persona digo pero le han preguntado para enfocarlo de esa manera pero la gente le habla a todos los amigos mirarme porque salía en la televisión pero ¿qué cosa es? ni que hablar de los chicos lo que hacen con las imágenes que suben a YouTube no hay derecho que publiquen imágenes de otros de ellos que publiquen lo que quieren pero de otros no pueden si no se está con sentimiento en las personas adultas tenemos que ser cuidadosos en la captación de la imagen que es un derecho personalísimo fíjense lo que dice ahora el código civil antes lo teníamos en una ley especial ahora tenemos esta norma concreta en el código para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona porque la voz también identifica a la persona para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona de cualquier modo que se haga es necesario su consentimiento regla general es necesario el consentimiento si usted va caminando por la peatonal y le sacan una foto en primer plano no tienen derecho en modo alguno los reporteros gráficos son los primeros que violan el derecho a la imagen de las personas miren me acuerdo la etapa de la capital de un 2 de enero lo que quería mostrar el fotógrafo era que el 1 de enero la peatonal estaba vacía entonces mostraba desde la calle la prida la peatonal vacía en primer plano un señor enterito cualquiera lo hubiera reconocido le habrá pedido el consentimiento ese señor lo puso ahí él y lo fotografió o no le pidió permiso si no le pidió permiso que está violando el derecho a la imagen porque era perfectamente reconocible e inclusive su privacidad si ese señor estaba en Rosario y no quería que nadie se enterara porque era de Buenos Aires ¿por qué tenía que estar en la peatonal fotografiado? pero la gente no tiene la sensibilidad son estos derechos que nos los vulneran y no nos damos cuenta regla general fotografía de un anciano aprendan ustedes en adultos mayores se puede fotografiar en general lo que no se puede es fotografiar en particular sin el consentimiento pero excepto los siguientes casos las excepciones son cada una un tema que la persona participe en actos públicos ¿esto es un acto público? hasta ahí nomás esto es privado porque nos nos inscribimos no es un acto público acto público es una manifestación en la calle en la calle absolutamente pero un recital de música cuando los chicos van a un recital de música ahora es fotógrafo ustedes han visto el camarógrafo lo que hace muestra recital en su generalidad pero enfoca a una chica que le interesa porque está subida en los hombros de un chico y esa chica la enfoca directamente eso es discutible esa chica está en un lugar público pero tiene que identificarla de esa manera la enfocan directamente para mí eso es violación en segundo lugar que exista interés científico cultural o educacional prioritario prioritario es decir puedo sacar las fotos que el médico sacaba porque quería mostrar algo si era prioritario sí siempre que se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario puedo usar la imagen de un paciente para ilustrar una clase pero lo que no puedo es exponer al paciente de cuerpo entero identificándole la cara siempre cuento nosotros vimos un protocolo de investigación donde había un chico de 15 años en sleep de frente de costado de atrás fotografiado de todas maneras 20 veces en el protocolo en un expediente que anduvo por toda la facultad de medicina porque había que aprobar la investigación que estaban haciendo la fotografía de ese niño adolescente recorrió toda la facultad y todo el hospital había necesidad era un estudio de escoliosis necesitaban sacar la espalda del niño pero lo fotografiaban entero se dan cuenta de interés prioritario y por último que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general cuando a los políticos les sacan fotografías porque son cuestiones de interés general síntesis protección del derecho a la imagen del adulto mayor y el derecho a la imagen se vincula con el derecho a la privacidad ahí tienen un montón de fotos a todos estos les habrán preguntado si querían sacarse la foto son todas muy lindas familiares no hay ninguno que esté muy mal pero no sé si le han preguntado y estas fotos se cuelgan y yo las uso sin tener permiso quiénes son estas personas anda a saber yo las busqué y las puse ahí el derecho a la imagen se vincula directamente con el derecho a la privacidad si hay un derecho que se vulnera en el adulto mayor es el derecho a la intimidad y a la privacidad este es un gran desafío que tienen los institutos gerontológicos ¿por qué el adulto mayor que está internado tiene su privacidad permanentemente exhibida? esto es un desafío y nadie se preocupa nadie se preocupa ¿por qué tiene que estar expuesta de esa manera? los pacientes en los sanatorios y en los hospitales también tienen violada su privacidad fíjense lo que dice el código civil el que arbitrariamente se entromete en la vida ajena arbitrariamente es sin derecho sin razón uno puede decir el médico tiene derecho pero tiene que proteger la privacidad del paciente cuando los pacientes están internados en los pasillos tiene su privacidad violada un paciente en un pasillo público con el público eso es faltar a la privacidad del paciente eso es arbitrario no es necesario para cuidar del paciente ¿cómo? el que se entromete en la vida ajena publicando retratos difundiendo correspondencia mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos es decir mortificar a otros en sus costumbres hacerle cambiar las costumbres y los hábitos o perturba de cualquier modo su intimidad de cualquier modo la intimidad de las personas ustedes han escuchado hasta el infinito que esto se usa mucho con la gente pública con los artistas ¿eh? Susana Jiménez que dice se suben al árbol para fotografiarme cuando yo estoy en la pileta o el otro que dice ¿por qué me fotografiaron cuando yo estaba en un restaurante? eso es la gran violación de la intimidad de la persona pero todos nosotros tenemos privacidad de la imagen y tenemos derecho a que se nos respete aunque seamos adultos mayores y aunque estemos enfermos el derecho al propio cuerpo a la libertad a la imagen y a la intimidad esto es un desafío que no estamos contemplando en los adultos que se internan y no sé en los que están cuidados en sus casas hasta qué punto el que se excede en esa violación a la privacidad de las personas puede ser demandado para que cese y que pague en su caso daños y perjuicios esto es en general una visión muy amplia de todo lo que podríamos hablar de los derechos personalísimos ya les digo en mi opinión esos tres derechos son los que más frecuentemente se vulneran en los adultos mayores porque es como que no tiene privacidad el adulto mayor todo es igual para el adulto mayor también en los niños a los niños les vulnera mucho la privacidad hay que enseñarle a los niños que cuiden su privacidad porque después terminan como terminan las cosas empieza por una privacidad que no se protege y terminan con grandes abusos en los senos familiares eso tiene que ver con los derechos personalísimos vamos a pasar ahora al otro lado ahora vamos a ir al aspecto patrimonial que me preocupa en los adultos mayores la debilidad jurídica en la contratación vamos a ver contratos que los adultos mayores suelen celebrar por supuesto que habrá muchísimos yo elegí algunos que me parece que son los más habituales la donación la renta vitalicia que ya les voy a explicar que es la compraventa la locación la medicina privada los servicios gerontológicos y un contrato que no tenemos que solamente les voy a contar para que veamos si sirve o no sirve un contrato que se implementó hace unos 10 años en España y vamos a ver de qué se trata ¿quiénes contratan? a mí me parece quienes son débiles contratando quienes tienen bienes una persona que tiene muchos bienes por lo general tiene ya un abogado conoce y tiene quien le administra su patrimonio tiene experiencia en manejar su patrimonio es probable que esta persona mientras tenga mucha autonomía y libertad y parientes que no hagan cosas raras va a poder manejar su patrimonio en general para mí la mayor debilidad se tiene en quienes no tienen bienes para subsistir en la vejez el que no tiene bienes casi no contrata aunque algunos contratos puede celebrar y sobre todo los adultos mayores que tienen algunos bienes pero no están acostumbrados a administrarlos a la contratación la señora que se quedó con su casa pero el marido siempre manejó todo y no sabe qué hacer con su casa o que tiene dos casas una en la que vive y otra que tiene alquilada y no la puede manejar bien esa es la persona que hay que proteger especialmente porque tiene vulnerabilidad debilidad jurídica en la etapa previa a la contratación es decir si tengo una casa y tengo que contratar respecto a esa casa ¿qué es lo primero que tengo que hacer? asesorarme bien lo primero que hay que hacer es consultar al profesional de confianza cuando uno dice el profesional de confianza la gente piensa en el equipano porque a los abogados no nos quieren ni ver y no saben lo que se pierden no saben lo que se pierden ¿cuál es la ventaja entre un escribano y un abogado? que el escribano por allí no conoce muchos casos y el abogado conoce más casos el escribano les va a asesorar pero el abogado lo que pasa es que tienen que encontrar al abogado de confianza y eso les reconozco que les puede dar algún trabajo pero cuando usted encuentra un abogado de confianza seguro que le va a asesorar muy bien porque conoce los juicios que hay los abogados conocemos los juicios que hay los problemas que se suscitan después de un contrato mal celebrado si la gente no consulta primero consulta con el abogado después que se metió en el lío si se metió en el lío ¿qué es lo que podemos hacer? los abogados dicen mejor porque así tenemos trabajo en realidad el derecho de ahora es derecho preventivo hay que evitar que la gente se meta en líos los abogados que ejercen la profesión dicen no hay que dejarlo que se metan en líos porque así tenemos trabajo no hay que esa la cosa hay que que ver si tenemos un contrato que realmente es abusivo ¿cómo vamos a defender ese adulto mayor al que le captaron la voluntad o al que lo asesoraron mal y celebró un contrato que realmente es perjudicial primero vamos a ir por las normas de defensa del consumidor seguramente ese viejito es un consumidor y tiene la ley que lo protege y si no tenemos institutos que están en el código civil por ejemplo alegar que ese contrato tiene cláusulas abusivas que son nulas y que entonces pues las va a interpretar en contra de la parte fuerte del contrato que va a proteger al adulto mayor o lo más grave y lo que suele acontecer generalmente en los adultos mayores es la lesión la lesión es una institución no es una lesión física se llama lesión cuando la persona cuando hay una persona que explota la debilidad de otra y explota la debilidad de otra para obtener una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación los grandes casos que tenemos son por ejemplo señores grandes que viven en el campo aislados que vienen estos que captan voluntades y terminan comprándole el campo por un precio vil por un precio desproporcionado por el valor del campo de esto les puedo contar casos que están en los repertorios de jurisprudencia esos son típicamente el anciano muy anciano y aislado del mundo que no tiene un profesional de confianza que se fue abandonando terminan haciéndole firmar boletos de compraventa y escritura de compraventa que son lesivas si uno puede probar eso la escritura esa va a ser nula y el viejito va a recuperar su propiedad y para esto tenemos un plazo y entonces hay que estar atentos para que la persona pueda recuperar su propiedad es decir que no todo está perdido nada más que da mucho trabajo recuperar esto que se pierde cuando pasa eso yo les decía quienes no tienen bienes pueden celebrar el contrato de un gerontocomio porque el PAMI les ayuda y esos contratos pueden tener cláusulas abusivas hay que revisarlos aún así celebran contratos pueden tener una urgencia o una medicina un contrato de sepelio los contratos que les hacen firmar para el sepelio son escandalosos si ustedes revisan las cosas que les ponen en esos contratos de prepagos de prepagos para el sepelio tienen tránsulas abusivas que se pueden discutir todas vamos con los contratos que puede celebrar una persona que tiene su casa una persona que tiene su casa y dice bueno qué hago tengo un amigo si yo le dono mi casa me va a cuidar grave riesgo grave riesgo qué significa que va a concretar una liberalidad le va a transmitir el dominio de la casa por nada gratuitamente le transfiere la propiedad es decir que ya no es más el propietario va a poder seguir viviendo en la casa no puede ser que lo dejen un tiempo pero después le dirán usted es un intruso váyase que le hagan un contrato de locación él donó la casa y le hacen un contrato de locación grave problema porque el contrato de locación se extinguió y lo van a poder sacar de la casa y desalojar cuando hay donación hay que cuidar porque si tienen herederos forzosos la donación puede caer porque hay que controlar la legítima de los herederos forzosos el que tiene herederos forzosos no puede afectar más que un porcentaje pequeñísimo entre nosotros para donar si no no puede donar le puede donar a sus propios hijos como anticipo de herencia pero si alguien puede donar porque no tiene herederos forzosos es decir ni tiene padre ni tiene hijo ni tiene esposa dono ¿cómo? más vale que le dono con lo que se llama y ustedes lo han sentido nombrar reserva de usufructo le transmito la propiedad pero mientras dure el usufructo yo puedo vivir en la casa usufructarla alquilarla el uso sigue siendo del que era el titular dominial le ha transferido nada más que decimos la nuda propiedad pero el uso y la explotación de esa propiedad sigue siendo del titular registrado es una manera de protegerse de dono ustedes vieron que los padres muchas veces donan a los hijos como anticipo herencia con reserva de usufructo cuando mueve el usufructuario el hijo se quedó con la casa sin hacer sucesión eso se puede hacer en realidad puede ser que se done para pagar servicios y entonces la cosa es diferente tuvimos una señora que nos cuidó 30 años y le donamos una casa eso es una contraprestación por los servicios es otra manera diferente y con otro régimen lo que hay que comparar es la donación con el testamento si quiero beneficiar a mi amiga que me va a cuidar a la chica joven que me va a cuidar en vez de hacerle la donación que es un contrato entre vivos y ahora mismo se tiene que cumplir lo que voy a hacer es un testamento y le voy a dejar la casa si no tengo herederos seguro hago el testamento ¿qué hago con el testamento? por escritura pública lo hago por escritura pública se entera todo el mundo y se enojan todos menos la beneficiaria puedo hacer un testamento en un papel mientras tenga firma y fecha sirve y lo puedo rebotar cuantas veces quiera en un papel digo que tal día que siendo plenamente capaz le dejo una natal ¿qué hago con el testamento? se lo tengo que dar a la beneficiaria y decirle te callas y no lo digas porque si no se enojan todos los otros y me abandonan una vez le dije a un amigo mío que tenía mucho dinero y no tenía herederos forzosos que vino a decirme cómo hacía el testamento entonces le dije mira te llevas bien con todos tus sobrinos hacer testamento hológrafo se llama hológrafo cuando es en un papel de puño y letra hizo el testamento y yo le dije se lo das en un sobre cerrado a una sobrina tuya o le decís dónde va a estar porque si el testamento no aparece ¿qué pasa? son los herederos que la ley dice la voluntad del testador no se cumple vienen los sobrinos y se reparten la herencia no como quería el testador ¿saben qué hizo? no le dijo a nadie yo llegué al velatorio no llegué al velatorio estaba en Buenos Aires y llegué al entierro yo dije este hombre le habrá dicho yo sabía cuál era la sobrina él estaba preocupado en dejarle su casa que era una casa muy linda a la sobrina que lo había cuidado mucho para mí la voluntad del testador es fundamental hay que respetar lo que la persona tiene en el testamento yo digo ¿le habrá dicho a la sobrina que hizo testamento? y en el entierro medio así cuando me estaba yendo le dije a la sobrina apenas le dije mira busca porque yo sé que tu tío hizo testamento como a los tres años me llamó un día y me dice ya me han hecho la sucesión habían empezado la sucesión para repartirse entre todos y me llamó y me dice usted sabe que después de mucho tiempo que estaba iniciada la sucesión pero antes de dividir los bienes encontré el testamento y hemos podido cumplir la voluntad es decir si uno hace conclusión si uno hace testamento en favor de una persona lo que tiene que hacer si no lo hace por escritura pública que no se va a perder es darle a la persona el sobre cerrado o la indicación donde está el testamento porque si no nadie se va a enterar pero el testamento es preferible a la donación en realidad lo preferible preferible es este contrato que es el contrato oneroso de renta vitalicia no lo conocen este sí que no lo conocen miren por momentos aparece gente que anda haciendo firmar a los adultos mayores estos contratos ¿por qué? ¿en qué consiste este contrato? a ver si ustedes se dan cuenta una persona le transfiere a otra un capital o una cosa inmueble por ejemplo para que la otra le pase una renta durante la vida de una persona ¿cómo sería el contrato oneroso de renta vitalicia de un adulto mayor que lo único que tiene es su casa y una jubilación pequeña? hay gente que está alerta de los jubilados que tienen escasa jubilación y una propiedad en la que vive si vivo en mi casa no la puedo alquilar no tengo renta y mi jubilación no me alcanza para vivir ¿qué puedo hacer? celebrar este contrato ¿de qué manera? el adulto mayor le vamos a llamar A A le transfiere la propiedad a B que es el señor que tiene capital y B se compromete a pasarle a A que es el propietario de la casa y se va a llamar beneficiario una renta mensual durante la vida de A se puede hacer de otra manera pero cuando es para beneficiar a un jubilado que no le alcanza lo que hay que hacer es que el beneficiario es el jubilado entonces él continúa viviendo en su casa y le pasa la renta mensual con la que completa su haber jubilatorio cuando él se muere el capitalista tiene el dominio de la casa pudo pagar mucho o poco ¿cuál es el problema? que acá hay gente que es usurera y prestamista y entonces ¿cuál es lo que hay que decirle? ¿qué es lo que hay que decirle a la gente que puede hacer esto? que el cálculo de la renta la tiene que hacer lo tiene que hacer alguien que maneje los cálculos aleatorios de los seguros de vida es decir hay gente que sabe hacer el cálculo ¿cómo? en relación al valor del inmueble y a la expectativa de vida de la persona ¿cuánto tiene que ser la renta? si el inmueble vale mucho y la persona tiene 85 años ¿cuál es la expectativa de vida? 10 años pues en 10 años tiene que haber una proporción la renta tiene que ser altísima ¿se dan cuenta? ¿cuál es la perversidad de este contrato? ¿qué es lo que hay que evitar? que el cálculo de la renta mensual sea real ¿quién lo hace? quienes manejan los cálculos de expectativa de vida que son los que hacen seguro de vida que hacen los cálculos ¿eh? entonces acá lo que interesa que lo último que dice es la justa relación que debe existir entre el valor de la cosa la renta mensual y el periodo de vida que este señor va a tener que pagar mensualmente este es un interesante contrato siempre que no nos topemos con un indecente un inmoral que explote al adulto mayor pero es una salida frente a la debilidad en el contrato de compra-venta ¿cuáles son los problemas que se plantean? muchas veces el precio es muy bajo ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que hay que recomendar de un adulto mayor? por supuesto que no le pase al viejito del campo que le hacen firmar una escritura de venta por precio mínimo lo que hay que hacer es no escriturar si no se cancela el precio total o se hipoteca el inmueble usted es muy difícil entregar la posesión de un inmueble si no se paga una parte importante si ustedes tienen una casita y tienen que vender la casita la voy a vender por boleto de compra-venta con escrituración después pero al boleto si quieren entrar al inmueble es decir que les dé la llave del inmueble tienen que pagar una parte sustancial del precio cuando alguien entra en un inmueble es muy difícil sacarlo por lo tanto hay que cuidarse muy bien de entregar el inmueble si no nos hemos asegurado el pago del precio si se suscribe el boleto de compra-venta es lo que les acabo de decir y la venta de automotores a la señora que les queda el auto cuando se muere el marido que manejaba el auto espero que no queden muchas señoras que no saben manejar espero pero no sé no sé se muere el marido y el auto queda rompado y lo vendemos de cualquier manera ¿cuál es el problema con el auto? el problema es que la responsabilidad por los accidentes de tránsito de titular que está en el registro ¿cómo hay que vender un auto? con la transferencia en el registro al revés de los inmuebles en los inmuebles el que no quiere escriturar nunca es el que vende en los autos el que no quiere transferir el auto es el que compra porque lo va a vender no quiere gastar y le está transfiriendo la responsabilidad al titular registrado pueden pasar 10 años y el registro tener inscrito y responsable al que inscribió ese auto en el registro del automotor ¿qué hago? si vendo el auto la mejor manera ¿cómo es abogada? la mejor manera después pero antes de la denuncia de venta para no tener que hacer la denuncia de venta se vende en el registro se compra y se vende en el registro firme acá compradón me paga me pagó 5 minutos antes me paga vamos juntitos al registro y en el registro hacemos la transferencia no dejámoslo escapar ¿y la sucesión? ¿ah? ¿si se murió? no lo vendés cuando tenés la sucesión y lo tenés transferido a los herederos y no lo vas a poder vender es diferente de los inmuebles acá te lo tenés que sacar de encima y para sacarte lo de encima tenés que poder transferir que en los inmuebles podés esperar vendés después terminás la sucesión y hacer la escritura ahora no lo quieren hacer mucho pero se puede en los autos no entonces con los automotores hay que tener cuidado porque después dentro de 10 años matan a una persona con ese auto y usted pierde su casa si es que no recurrió a lo que dijeron acá las abogadas si no conseguí que lo transfiriera voy al registro y hago lo que se llama la denuncia de venta no lo puedo transferir porque para transferirse lo necesito la conformidad del comprador pero que hago con la denuncia de venta el que circula no tiene autorización para circular porque se da de baja toda la la papelería y puede ser objeto de secuestro entonces corre riesgo el que circula con un auto que ha sido denunciado la locación en la locación hay pocas cosas cuál es el problema que tenemos en la locación ustedes pueden tener una casa alquilada un algo alquilado lo que hay que mirar es la solvencia de los viadores ya vamos terminando ¿élita está inquieta? no, no estamos en horario estamos por terminar ¿se cansaron ya? ¿se aburrieron? no no es como una una un torrente de cosas raras porque vamos así viendo cosas raras ¿cuál es el problema de la locación de los inmuebles? los viadores los viadores tienen que tener solvencia nosotros seguimos teniendo la costumbre de afianzar los contratos de locación con fianza personal en otros países los contratos se afianzan por empresas que prestan el seguro diríamos de la fianza eso encabece mucho por eso seguimos con la fianza como la tenemos en general nadie administra ahora sus propios inmuebles ustedes podrían alquilar sus inmuebles cualquier persona sí pero hemos decidido que funcionen las administraciones de propiedades todo el mundo delega en una administración de propiedades en algún sentido es preferible porque uno se mantiene alejado del inquilino y entonces los problemas son menores porque uno no tiene el contacto mensual con el inquilino pero ¿cuál es el problema? que el administrador hay que tener mucha confianza en el administrador dos cosas confiabilidad en el trabajo hay que buscar un administrador de propiedades que sea prolijo porque en la locación si no hay prolijidad se pueden dar mal los recibos se pueden descuidar el pago de impuestos y cuando uno se descuida tiene la casa llena de impuestos sin pagos se puede descuidar el pago de las expensas se puede no llevar no prestar atención al mantenimiento del inmueble locado el mantenimiento del inmueble locado es un problema porque si uno lo deja de caer después pierde valor locativo un inmueble habitado y no cuidado por supuesto que hay que cuidar a los administradores que rindan las cuentas es decir también la parte de la solvencia económica y el cuidado en la rendición de cuentas pero lo más importante es que ahora tenemos que tener mucho cuidado y tener cuidado que nuestro administrador de propiedades controle la fecha de vencimiento del contrato yo no sé si todas las inmobiliarias han logrado un sistema que les alerte todos los días que contratos de locación se vencieron ¿saben por qué? digo porque nosotros tenemos desde hace unos años una reforma en el código que dice que la fianza del contrato se extingue cuando se extingue el contrato ustedes que son grandes seguro que han tenido experiencia de haber tenido un contrato de locación se venció el contrato de locación y por años no firmamos otro contrato de locación sino que simplemente le seguíamos dando el recibo al inquilino y seguíamos con el primer contrato eso el código civil lo permite usted puede seguir con el primer contrato porque el contrato se reconduce mientras usted cobre el alquiler y el otro le pague el contrato se reconduce y va andando un contrato cuesta 10 años ¿cuál es el problema? y ahora el código dice que los fiadores dejan de ser fiadores cuando se extingue el primer contrato yo firmé un contrato por 2 años los fiadores son fiadores por 2 años si después locador y locatario siguen pagan y cobran pagan y cobran y no renovaron el contrato y no trajeron de nuevo los fiadores me quedé sin fiador no sé si me entienden el inquilino se quedó en la casa pero no tengo más fiador el inquilino me sigue pagando por 5, 6, 7 meses sigue cumpliendo deja de pagar ¿a quién le reclamo? no tengo más fiadores por eso al administrador hay que controlarlo que cuando se vence el alquiler diga no cobro más vamos a hacer un nuevo contrato de alquiler para que vengan los fiadores ¿se dan cuenta? ese es el problema en el contrato uno de los tantos hay muchos pero ese es uno de los problemas más sencillos contrato el fideicomiso ¿lo conocen? han sentido hablar del fideicomiso hasta el cansancio ¿qué cosa es el fideicomiso? complicado ni los abogados saben mucho que es un fideicomiso pero puede ser útil se puede invertir en fideicomisos hay gente que invierte en fideicomisos el que tiene el que decide que va a invertir en vez de una inversión financiera pura que va a comprar un departamentito al costo como dicen los de la construcción y voy poniendo todos los meses y compro me estoy metiendo en un lío bastante en ese momento los fideicomisos de la construcción tienen un enorme problema con porque el que invierte en un fideicomiso si es comprador está protegido pero si es fiduciante si es inversor si lo ponen como inversor asume el riesgo de la construcción la construcción se para el fiduciario es un es un transfuga lo asume el inversor ahora si yo voy y compro y el contrato que me hacen firmar es un contrato de compra-venta de una unidad tal a construir ahí soy un comprador tengo lío pero tengo menos lío que si soy un inversor porque lo que hacen las empresas constructoras es juntar inversores juntar capital ese capital lo ponen en un inmueble ponen un señor que es el administrador que se llama fiduciario ese administrador sin solventa administra mal no se puede seguir construyendo los inversores se van al diablo y los compradores tienen algún grado de protección no tanta es bastante complicado pero se puede hacer hay que tener hay que mirar quien es el administrador el fiduciario si esa es una persona seria más o menos estamos protegidos es una inversión de riesgo es una inversión de riesgo porque les digo ¿saben para qué sirve el fideicomiso? cuando vino llegó el fideicomiso a la Argentina nosotros dijimos ¿por qué en la Argentina permitimos que el fiduciario es decir los administradores sean personas físicas? en otros países los administradores son sólo entidades financieras con control estatal en la Argentina se permite que sean entidades financieras o personas físicas es decir que yo puedo elegir si quiero poner mi patrimonio en un fideicomiso puedo elegir un amigo como fiduciario ¿y saben para qué puede ser útil? para las personas que tienen mucho capital y sólo tienen un hijo o tienen un hijo discapacitado es decir la familia que tiene una persona que tiene la extrema debilidad jurídica de ser un discapacitado grave que nunca va a recuperar su salud mental yo digo las madres no se mueren nunca porque la preocupación que tienen es quién cuida del hijo y entonces ¿qué inventamos para cuidar a estas personas que nunca van a llegar a ser capaces? inventamos la protección del ministerio del ministerio pupilar inventamos que se le nombre un curador un tutor pero miren nada es suficiente hay que encontrar el vigilante del vigilante uno tiene el ministerio público que controla poco el tutor que termina aprovechándose porque total y el fideicomiso puede llegar a ser importante por ejemplo en Estados Unidos se usa muchísimo el fideicomiso para proteger a los incapaces se hace un patrimonio y ese patrimonio se le da a alguien que lo administre y el producido mantiene al incapaz no sé si lo entienden alguien administra el patrimonio y con ese producido mantiene al incapaz por ejemplo una persona que tenga una estancia tiene una estancia un solo hijo incapaz y que nunca va a recuperar la capacidad ¿qué hace? pone la estancia en un fideicomiso ¿a quién nombra? como administrador evidentemente yo digo de confianza de mucha confianza persona física puede ser un ingeniero agrónomo que explote debidamente ese campo tiene muchas facultades para explotar ese campo puede vender pedazos comprar otros pedazos muchas facultades explota con el beneficio del campo cuida a su vez el curador del niño o del incapaz lo controla porque tiene curador es decir le pusimos un vigilante al vigilante y es más los padres pueden decir que cuando muera el hijo ese campo vaya a una entidad del bien público es decir pueden decir que el destino final sea una entidad del bien público eso se puede hacer eso es un recurso que nosotros tenemos y fíjense que nombrar una persona física para que se ocupe de un incapaz es mucho mejor que una entidad financiera nosotros lo podemos hacer bueno para terminar el contrato de alimentos de los españoles ¿cómo es el contrato de alimentos de los españoles? ellos tenían tienen una ley que es de la zona de Galicia me parece que de Galicia y lo incluyeron en el código civil en el año 2003 se lo sintetizo acá está todo está en el código civil español el contrato de alimentos una de las partes se obliga a proporcionar vivienda manutención y asistencia de todo tipo a una persona durante su vida a cambio de la transmisión de un capital en cualquier clase de bienes y derechos parece lo que yo les conté la renta vitalicia pero no es igual porque el contrato dice que el que recibe se obliga a proporcionar vivienda manutención y asistencia de todo tipo el problema que tienen es porque la asistencia de todo tipo incluye el cariño y la compañía yo me acuerdo haber escuchado a las profesoras de derecho civil español que decía ¿cómo se controla el cumplimiento de la obligación de cariño y compañía? es decir es parecido a la renta vitalicia pero las obligaciones del que recibe la propiedad son obligaciones personales de compañía tanto que firman lo que se llama el pacto de convivencia y ahí se pacta cómo va a ser la convivencia ¿cuál es el problema que tiene este contrato? es el cumplimiento de esta prestación personal como ustedes se dan cuenta el cariño no está en el código civil y no están las leyes es bien difícil comprar cariño es muy complicado pero bueno es un contrato que tiene menos problemas de los que se auguraban viene funcionando bastante bien el problema es cuando se pelea se viola el pacto de convivencia ¿a dónde se va el propietario? ¿a dónde se va la persona que vivía en la casa? bueno con esto terminamos en síntesis ustedes ven que en los derechos patrimoniales y en los personalísimos hay muchas maneras de vulnerar esos derechos pero hay muchas maneras de protegerlos también en el mundo jurídico trabajamos para ese fin es decir para proteger a las personas más débiles en este caso les he contado algunas cuestiones de protección que pueden servir para la protección de los adultos mayores es decir para nosotros mismos muchas gracias aplausos